Bueno, tenemos un feriado largo, un fin de semana bastante largo que se prolonga hasta mañana. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires difundió cómo van a estar funcionando los servicios justamente en estos días. Y vamos a hacer un repaso, por ejemplo, en los hospitales funcionan guardias, el SAME va a continuar atendiendo emergencias y en los cementerios las inhumaciones se van a realizar de 8 a 12 en lugar de destino. En tanto, las oficinas de renta estarán cerradas, al igual que las sedes comunales y el registro civil que sólo atenderá guardias por defunción. El servicio de recolección de residuos será normal. En cuanto al estacionamiento de vehículos, se informó que se permitirá estacionar en las avenidas donde habitualmente se encuentra prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21, aunque se mantiene la prohibición en los sectores donde exista veda permanente. Quedan aceptuadas las avenidas 9 de Julio, Perito Moreno, La Rávida, General Paz, Leopoldo Lugones e Intendente Cantilo, además de Lepiane, Huergo, Madero y Calzadas Centrales de Leandro N. Alem. También Paseo Colón, Sáenz, Cabildo entre General Paz y Monroe y San Martín entre Mosconi y Beiró.